Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Y si quieres vete my girl, si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste Ahora ya no pienso en ti, ahora solo pienso en mí Bajaciones por Madrid, Colombia, Perri, Madrid Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pasa contigo Me pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo perdido Te gustó jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo Dinero solo pa' lo mío y como el conejo me cago en cupido Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperado Si yo ya sé, si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné y me fallaste Ahora me explota el celular Esa mierda del amor puede esperar En ella no creo más Ahora creo no creo más Cambio el amor por la marihuana Culo de putero, reloj en cubana Filio en la mañana, disca por semana Más fama, más drama, más puta me llaman y eh Ahora que yo coroné Bebé, tú quieres volver Pero no te sale bien, bien Eso no te sale bien, bien, ey Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Que te quiere montar Porque ahora estás sola No te vuelvo a buscar No me vuelvo a llamar Ahora vas a ver mi cara por todos lados Ahora vas a querer volver a estar a mi lado Antes yo era loco y desconcentrado Ahora te tengo loca y desesperada Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Y si quieres verte, my girl Si yo ya sé Si tú ya sabes Oh, que fui yo el que me enamoré Te perdoné Y me fallaste Eh, 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 eh Perdóné ¡Gracias!